¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, amiguitas, esta es la primer sesión del año. Bueno, para abrir con broche de oro, tenemos a Carely, tenemos a Arely y tenemos a Marley. ¿Marley? ¿Marley? ¿O Marley? Marley. Vamos a empezar ahorita lo que es una sesión aquí en Polanco. ¿Cómo se sienten chicas? ¿Qué es lo que las trajo aquí? Nos sentimos emocionadas y muy felices de estar aquí. Muy fuerte. Muy. No, sí se nota su emoción aquí. Bueno, vamos a hacer una sesión aquí en lo que es Polanco, vamos a abarcar a ver qué tal nos salen y quiero que sepan que esta es mi primera sesión que hago en parejas, en este caso amigas. Y pues a ver qué tal nos sale, va. Espero que les guste, como a mí me va a gustar hacerla. ¿Algo que quieran agregar? Sale. Esperamos que se hagan muy cool todas. Esa es la idea, esa va a ser la idea. ¿Sale? Sale. Bueno, entonces aquí cortamos y que comience la sesión. Chao. No, 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 no. ok amigos ya encontramos el primer lugar el primer escenario para hacer la foto y pues bueno ya tenemos a las dos protagonistas del día de hoy ya están listas chicas algo que quieran decir aparte de ella no nada bueno las noto un poco nerviosa pero bueno vamos a empezar y vamos a hacer que esto fila chido vale vamos a empezar ya dije comencemos chao así esta es la fórmula i can't finally see i see the fear inside your eyes i see the pain in your smile i can't finally see i can't first hi i can't why well you shouldn't ¿Cómo se sintieron con estas primeras fotos? Nerviosas, sí. Tensas. ¿Tensas? ¿Por qué? Tiene que dejar mi pancita. Por las voces que nos harían al principio. Pero bien. Bueno, ya, las primeras son las más difíciles. Las primeras, ¿vale? Ahora, ya nos vamos a cambiar de lugar. Nos vamos a ir para el parque. Y bueno, vamos a continuar allá. ¿Cómo te sientes animadora? ¡Anima! ¡Anima! Ella me está ayudando muchísimo con las fotos. A animarlas a que se sientan más frescas. Bueno, ahorita nos vemos y nos cambiamos de lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, pero sí estuvo muy cool. No me mientas. No, sí, estoy muy cool. No, yo me sentí tenso. Yo me sentí, no sé, nervioso. Porque ya tenía rato que no hacía fotos. Y creo que llegar con dos chicas en una sesión. Como que me sentí nervioso en ese sentido. Vaya. No, pero sí estuvo bien. Sí, súper bien. Nos sentimos como a nosotros. ¿Sí? ¿Segura? Sí, estuvo muy bien. Bueno. Bueno, yo, yo como acaban de escuchar, yo me sentí nerviosa. Pero sí se pudieron sacar un poquito buenas fotos. Algunas sí me faltó un poquito más de técnica. Pero ya es para empezar otra vez a agarrar carrera. Porque ya me había oxidado un poco, ¿vale? Bueno, ya fueron Careli, Areli. Casi no se parece que son hermanas. Pero... Sale, esta fue la sesión. Las pueden seguir en sus redes sociales. En Instagram, en este caso. Y bueno, algo más que quieran decir antes de despedirnos ya de la cámara. Pues nada, que estuvo muy cool y esperamos hacer más fotos después. Ojalá, ojalá. Que sí se hayan quedado con ganas para que mejoremos la idea. Sale, nos vemos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan. Síganlas en sus redes sociales. Y yo me despido junto con ellas. Nos vamos y hasta la próxima. Bueno. Bye. Chao.